me esta focuseando eh si pues a mi me van a focusear desde una leche chaval deprisa 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 eh que me ha desaparecido el avion que me ha desaparecido el avion que me ha desaparecido mientras lo estoy cogiendo pero que mierde eso suele pasar tambien que dices? eso no pasa tio eso no pasa nunca cuando estas con mas gente en el aeropuerto que no seas solo una persona tu willy has cogido el este? no he cogido nada vegeta no he cogido nada te has matado? no estoy corriendo sabes? espera espera voy a buscarte voy a buscarte ya tengo coche oye porque solo hay putos jeeps aqui? vegeta por favor ya ya estoy yendo pero viene un tio a ver no cojais ninguno todavia que estoy ahi en un segundo deprisa 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 vamos willy nunca te abandono nunca te abandonare aunque me estas en el caballo ven aqui sube 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 vamonos madre mia chaval primero me bajo yo porque no tengo coche ah bueno no pero puedo pasar a tu paso del copiloto ahora mismo no? claro vale 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 pues venga hace hace otra venga vamos a buscar y los hangares de antes es que nos ha desaparecido salta por las gradas si si hombre ahora veo salta por las gradas están al revés están al revés ya lo se por eso no he ido a ver compañeros estoy a punto de saltar eh vale vamos lupo vale bakalım vale No hay helicópteros, tío. Vale, eh... ¿Y jet no habéis encontrado tampoco? No, no, no. Es que no veo nada, eh. Estamos dando vueltas. No hay nada. Eh, eh, un avión, un avión. Muy bien, me bajo. Vale, vale, vale. Bájate, 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 bájate. Bájate rápido, bájate, bájate. El maldicho, que me bajé de prisa. Uh, tengo un jet. Yo también, yo también, yo también. Desaparecerá, desaparecerá. No, no, es tarde, no. Me voy, me voy. Me voy. Hay un tanque, hay un tanque disparando. ¿Qué desfase es este? Oh, Dios. Por favor, que se levante esto, que se levante esto. Uh, vámonos. Oh, no, 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 me he quedado parado, me he quedado parado. Esto no es bueno. Oh, Dios mío. Uf, uf, uf. Estoy pasando muchísimo miedo, eh. No tienes respuesta. Por lado, por lado, me disparan. Joder, ¿qué es esto? Madre del amor hermoso, lo que acabo de hacer. Por Dios. ¿Tú dónde estás, Willy, a todo esto? No, es desde el aire, sí. Ve, Vegetta. Dime. Que nos defiendas, Vegetta, desde el aire. Soy libre. Ahora voy, ahora doy media vuelta, en cuanto despista a la policía. No, 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 tanques, no. Tengo que despistar a la policía. Se ha ido la olla con uno de los tanques, ¿no? De los tanques. Tío. ¿Ha ido por ti el tanque? Vamos. Uh, no. Me de ahí, 2884. 2884. Oh, oh, oh. Oh. Llego un jet. ¿En serio? Creo que sí. Oh, ha desaparecido, me cago en su vida. No, ¿por qué desapareces? Vale, chicos, creo que puedo hacer una cosa. Voy a intentar volver allí. Me tiro en paracaídas. ¡Oh, no! Estoy cayendo. Eso no va a acabar bien seguro. ¿Tienes aquí? Sí, 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 sí. Creo que puedo controlar esto. No tengo paracaídas. Un momento. Necesito activar el paracaídas. Inventario. En medio de la base militar dando vueltas con tanques y la leche. Esto no es. No, 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 no. Motor, motor, motor. Oh, sí, motor. ¡Salto! No, 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 no. Tu, 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 tu. No llegas aquí, Vegetta. Sí, voy a llegar allí de donde... La leche. ¡Puh! A ver, que me disparan más estos malditos militares. Y aquí hay otro avión. Y aquí hay otro avión. Cuando me acerco... Desaparece. Pues, yo llego aquí 20 años buscando aviones, tío. Y no encuentro a ninguno. ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! Viene un jeep de frente, viene un jeep de frente Por dios, no, que me disparan Vamos, vamos No Willy, no hagas eso No, vale Estoy en el aire A evitar, a evitar los misilazos Ahora, oh no, me han dado Willy No tengo el paracaídas Vale La primera vez, gracias No, he caído en una bola de fuego enorme Vale Jata, ¿Dónde estás? Yo, muerto ¿Vienes? En medio del campo Es que no sé dónde estáis ¿Pero has muerto? Eh, sí, por desgracia Luzo bien, tío, Luzo Luzo muerto y ya ha matado a uno Vale, tengo La última idea del día Si sale bien Me corono A ver Consiste En una técnica especial ¿Confíais en mí? No Voy a llegar con el avión de carga Y lo voy a dejar en la pista Y lo voy a dejar en la pista Pero... No se puede aterrizar eso, creo No, deberíamos reunirnos todos en el aeropuerto de Trevor Y... Y bajar los tres Tenemos que conseguir el helicóptero De combate, tío ¡Hola! Yo nunca lo he visto, es el incócero El de dos helices... El de dos helices no es de combate, Willy No me transporte, me da igual Es de un gancho, es eso que he visto yo antes salir Sí, o sea, no tiene nada dentro, quiero decir que el gancho Tú puedes coger algo, pero... No...